Hola, esto es VideoJX y hoy vamos a grabar SlendyTuby ¿Qué va a haber volumena de esta mierda? Listo ya Hijo de que puta madre Bueno... Ay la madre, ya se trago, ya se trago, ya empezó, ya empezó la concha, concha Mierda, ya pensé que putas, que putas, ¿dónde estará? ¿dónde estará? Ay mierda Ay no, no me salga ni una mierda Ay la puta Mierda Mierda, 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 mierda Mierda Ay venga, se me está aburrido putas, que no me sale nada Ay Ya me metí Ay no, musicita, la madre Ay no, 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 eso no No, no Ay la puta madre Uh, ¿qué fue eso? Un flashback Un flashback, la madre Uff No, no, no No, mierda Mierda no, no Ay no, un pastel, un pastel, pero Madre Un teletuby No Un pastel Un pastel Ay la madre, me va a salir un teletuby, eso es lo que estoy haciendo Mira, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay qué chido es Qué chido es Qué chido es despedida Ay no Ay no 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 Madre, ¿por qué no comí el puto pastel? Puto pastel Puto pastel Puto pastel Puto pastel Eh, cogí uno Uy son diez, la madre La madre La madre La madre Hasta ahora no, no, no No ha salido nada Salgo una mierda Uff 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 Ya no, no, no lo ha ganado Ya no es Ay no Ay 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 A ver, a ver, yo sé que puedo, hay un pastel, otro pastel ya, ah no, pero verdad, hay, se Primo pastel hasta ahora, aquí, ah sí, aquí puta madre, ojalá que no me vuelva a morir como la vez pasada, que me morí, que me morí, ay no, a mí no me ha pasado nada, no me ha pasado nada, no me ha pasado nada. ¡Ah, la puta! ¡Otra vez esta maldita señora! ¡Ay, la madre! ¡Se trabó! ¡Se trabó el puto juego! Bueno, ahorita ya ha amanecido la madre, pero ya ha amanecido, ya no se ve tan, tan, tan mierda como la noche, la noche si es muy aterradora, demasiado, demasiado aterradora la noche Ah, ah... Ay no, no me he encontrado nada, esto es todo mi mierda Este nivel sí no me gusta, me gusta más el otro Es más bien eso Uy puta, el internet me muerto Alá Ya, me voy a tomar, me voy a dar nada, me voy a dar nada Pues a ver, me voy a dar nada ¿Qué? Ay no, no, no ¿Qué? y 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